Vale, vamos a hacer la miniatura del del Caron Florecido, ¿vale? Vamos a buscar el PNG. ¿Es este? Creo que es este. Buah, pero se ve como la puta mierda. Y ahora, mirad cómo trabaja un verdadero trabajador. Es increíble esto, ¿eh? Vais a flipar. Ahora eres ilícito de Carrey. A ver, se ha quedado sin PC, me ha pedido un par de favores y ya está. Tengo yo a Rasen contratado para trabajar yo para Carrey. Carrey, págame, hijo de puta. No, aquí no está. Eh, vale. El señor Caron Florecido me ha pedido un favor. Lo que pasa es que ya he borrado todas sus ya he borrado todas las fotos que me descargué ayer. Escritorio. Sí, ya he borrado todas las fotos que me descargué ayer, así que me las tengo que volver a descargar. Venga, Caron Florecido. Eh, guardar imagen como. JPG. Creo que esta no la puedo descargar, así que voy a tener que hacer un guiazo. ¿Qué juego jugará? Un Pocket Incoming, se llama. Está en Play Store, lo podéis probar a ver si estoy capeando esta mina, que no lo sé. Estoy capeando esta mina, que sí que lo sé. Voy a darle a... Voy a darle a... A que All Might haga el trabajo mientras tanto, ¿vale? My Hero y luego Pocket Incoming, correcto. Mucha calidad, Rasen. Vale, vamos a hacer la miniatura del... del Caron Florecido, ¿vale? Vamos a buscar el PNG del... Demon Meliodas. Meliodas... Assault... Mode... PNG Grand Cross. ¿Es este? Creo que es este. Buah, pero se ve como la puta mierda. Eh... A ver... Se ve como la puta mierda. Vale, vamos a buscar otro. Es que este no lo quiero... No quiero abusar. Bueno, va, podemos ponerlo así. Está bien, no pasa nada. Y ahora, a ver, buscamos el canal de Caron Florecido... Y descargamos su foto. ¡Cállate! Comunidad... No, aquí no es. Canales. Caron Florecido. Guardar imagen como... Aquí. Y ahora... Mirad cómo trabaja un verdadero trabajador. Es increíble esto. Vais a flipar. Ahora eres ilícito de carry. A ver, se ha quedado sin PC. Me ha pedido un par de favores y ya está. No sé, Yonky. Muchas gracias. Ayer estuve viendo un par de... Bueno, ayer estuve viendo un par de personas que sigo que estaban jugando a ese juego y tenían la categoría gacha. Tengo yo a Rasen contratado. Para trabajar yo, para carry. Carry, págame, hijo de puta. Ah, eh... Yonky. Yonky. Tengo que estar. No, no, no Pochísima miniatura, cállate Voy a hacer lo que pueda ¿Tenéis una flecha? Las flechas siempre molan, tío Bibliotecas, imágenes Un pato Voy a poner un pato por aquí Es un falso PNG Es un falso PNG Y ahora Esto lo borramos, que ya no nos hace falta Vamos aquí, no, aquí no Bueno, sí, realmente vamos aquí Y nos quitamos esto de encima ya Ponemos el logo Vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Se está sudando mismo Graphic Design is my passion Lo deberíais saber, vaya Eh, colocamos Eh, escritorio Vamos a poner el unname de carron fluecido Venimos aquí Hacemos esto Y nos venimos aquí Coño Coño Ahora venimos a esto Y hacemos Pum, nos ponemos aquí En la esquinita Hacemos esto Y Eh Control mayús Y Seleccionamos esto Rasterizamos capa Y borramos Y ya está Control D Pum, increíble Vale, no, no se está poniendo a grabar la sentadilla Es un segundo, por favor Estoy ocupado Estoy trabajando Ahora venimos aquí ¿Esto qué coño es? Fuera Venimos aquí Buscamos Colocar Vamos a bibliotecas Imágenes Cosas Youtube Edición Edición OP No, cosas OP no Edición cutre Esto, PNGs cutres Venimos aquí Y hacemos flecha La flecha La borteamos horizontal No, vertical Perdón, que me he equivocado Y ahora la borteamos horizontal otra vez Y hacemos así Pum Increíble Cero como a tal Por ciento Dios Y si ponemos una Buscamos una lupa PNG Si buscamos una lupa PNG Me puede gustar Lupa PNG A ver Podríamos incluso Es que creo que estos son Fakes PNGs A ver Vamos a poner Las herramientas de estas Buscar Tipo No Color No Si, fondo transparente Vale, ya está Hacemos esto Guardamos imagen como Y la guardamos aquí Quitamos la flecha Y hacemos esto Colocar Y ponemos Escritorio La lupa ¿Dónde está la lupa? Aquí La lupa aquí Venimos aquí Y cogemos El fondo de la lupa Esto es increíble Estoy sintiendo impotencia Cállate Rasterizar capa Buah, no me está saliendo ¿Por qué? ¿Por qué no me está saliendo? Debería ¿Por qué no me deja salir? Ah, vale Porque era con esto Vale, era con Esto de aquí ¿No? Correcto Selección rápida Borramos esto Y hacemos así Dios Es que soy buenísimo Y ahora venimos aquí Y esta parte No, desde aquí Quita, quita, quita Control D Bueno, se me ha complicado Un poco Hacemos Control J Venimos aquí Borramos esto Y en el Control J Ya Que es este ¿No? No Si es este No ¿Cuál es? No, está en la lupa Es este El Control J No, este es el logo ¿Esto qué es? No lo sé Es este No, este no Esto es una mierda El pato Has hecho Control J En la lupa Uf, que follón Vale Se me ha complicado Vale, 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 vale Vale, vale, vale Entonces tenemos que venir aquí Hacemos así Hacemos así Lo hacemos aquí Control J Venimos aquí Esto lo subimos Bueno, no lo subimos mucho tampoco ¿No? Porque la lupa tiene que estar por encima Y esto Tal que así Tal que así Dios Increíble Y ahora cogemos la lupa Control J Borramos Dios Graphic Design Is my patient De aquí a las 3 Aqueles 3 días Te puedo regalar mi Prime Muchas gracias Chacal De verdad Te lo agradezco Estás currando más esto para carry Lo que te curraba es tu mini La verdad es que sí Doy Doy un poco de Doy un poco de vergüenza Vale Y ahora para completar El La miniatura Hay que poner por detrás Algo Del palo De esto Imágenes Cosas Youtube Grand Cross Todo el Drive Backgrounds Y ponemos aquí atrás Algo que Que pegue con el Con lo del Final Boss Que va a ser Esto Que esto es lo del Final Boss Lo ponemos aquí Hay perfecto Hostia que susto Me cago en la puta Ahora venimos esto Y esto No sé si veo un Picasso O un Mojón X De dudas tengo Vale Y ahora venimos aquí ¿Dónde está la herramienta Difuminar? Aquí Desenfocar Ahora venimos aquí Esto Lo que no lo he unido Era Combinar capas Y aquí Lo que voy a hacer Para que no se note tanto Que he unido dos capas distintas Es difuminar esta parte de aquí Para que el color Se unifique Así 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 No pienso quitar el pato Pero vamos Ni de puta coña Y ahora Venimos aquí Y hacemos Texto Top Top 0% Voy a monetizar este vídeo Igual hago esto Igual Rasen Rasen Ha llegado el momento Al igual que Carrey me utilizó Para hacer un vídeo Yo voy a utilizar a Carrey Para hacer un vídeo Hay que hacer una miniatura Sabes que ese menú Lo puedes abrir con doble kick Me estás mintiendo Me niego No quiero saber eso No, superposición de colores No, superposición de motivo No, de motivo tampoco De degradado Esto sí Y ahora venimos aquí Y hacemos Degradado Esto Ponemos Este de aquí Seleccionamos Bajamos esto para allá Ponemos este color Un naranja Un poco menos naranja Tal que así Puede ser No, pero este no está No está actuando ¿Cómo se borraba esto? Así Vale Ahora, este naranja Lo ponemos Un poquito más naranja De hecho No Este naranja ¡Cállate! Y este amarillo Así ¡Coño! Y ya está Top 0% Perfecto Increíble Es que soy un monstruo De la edición De imagen Ciérralo Y dale doble click A la capa Se cambia Se cambia el texto Russell Nada Vale, sí Tiene razón Si lo doy aquí A FX Pasa eso Vale Buen detalle Vale Control Mayus S PNG Escritorio Carro 2 Toma El pato lo va a dejar Hombre, por supuesto Que voy a dejar al pato ahí Me ofende No tanto lo como tú Carlen ¿Qué te ha pasado Con la cuenta Tío? ¿Qué te ha pasado Con la cuenta De Twitter? Tío, ¿qué pasa? ¡Fuera de aquí! Menos mal Que estoy sentado En mi nueva silla Tempest En la cual Pues la verdad Es que estoy Bastante cómodo Y encima Con unos cascos Que me permiten Oír increíblemente bien Y que están Aumentando mi capacidad Gamingística De verdad Increíble Recordad Que en el chat Podéis poner Exclamación Silla Gracias Podéis poner Exclamación Silla Para acceder A todos los productos De Tempest En el cual Tenéis un 7% De descuento Gracias al código Caceshin Tempest De verdad Increíble No sé Es maravilloso Es 10 de 10 De verdad Tempest Con el código Es que No sé Dios Que delicia De verdad Increíble Nada Otro rollo Comprad la silla Joder puta Este canal Ha perdido su brillo Yo creo que lo está ganando Hostia Que raro Tío Más Adiós Tío Eres Más 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 Gracias por ver el video.